¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¡Ay! Ya voy por ti. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Eres mío, Billonder! ¡Devil Girl! ¡Muna el dinosaurio! ¡Hola! ¿Devil Girl? ¡No! ¿Eres la versión alterna de mí? ¡No! ¡Tú eres la versión alterna de mí! ¡Y tú te arrepentirás por destruir mi proyecto de ciencias! ¡Ay! ¿En serio, Billonder? ¡Eh! ¿Tú no eres la única Lunen en el multiverso a quien molesto? ¡Pues vas a conocerme, molestas! ¡Buenos movimientos! ¡Gran tecnología! ¡Esto es súper divertido! ¡Ni siquiera sé por qué lo estás ayudando! ¡Por favor, míralo! ¡No queda nada de Billonder! ¡Ni siquiera puede levantarse! ¡No eres nada sin tus poderes! ¡Yuhu, Mondaino! ¿Muni? ¡No! ¡Muni! ¡Vuelve! ¡No! ¡No!